hola amigos bienvenidos nuevamente a mi hogar que rico que me pueden acompañar en un vídeo más el día de hoy pónganse muy relajados tomen asiento tomes en algo porque el vídeo de hoy se trata de artículos que deberías de tener y probar en tu hogar así que si tú eres nuevo te doy una cordial bienvenida si eres parte del canal gracias por estar nuevamente aquí el día de hoy voy a hablarles de la compañía timo o temo para las personas que no la conocen esta compañía es una tienda online como un mercado donde puedes conseguir desde joyerías ropa artículos de limpieza artículos de organización muchos electrodomésticos bueno tienen una cantidad de cosas con precios muy accesibles ellos siempre mantienen ofertas de hasta el 90 por ciento de descuento y aparte yo aquí les voy a dar un cupón del 30 por ciento de descuento adicional a esa oferta que ellos tienen se imaginan y el código es JOIN 7348 JOIN 7348 para un descuento adicional mientras van viendo el vídeo bajen ahí en sus teléfonos la aplicación de temo para que ustedes vayan viendo porque tienen muchísima variedad de cosas yo ya he ordenado aquí y de verdad que me he sorprendido porque hay cositas muy buenas ustedes cuando ordenen acuérdense de ver en las descripciones de qué material el tamaño o todo todo lo que más pueda mire viene muy bien empacado en sus bolsitas vea una bolsita gruesa lo empacan bien delicado nunca me han mandado jarrones y todo de cerámica y nunca se me ha dañado nada o si no también así en sus cajitas voy a sacar todo de las bolsitas y las cajitas para no perder tiempo y enseñarles las cositas que ordenen una cosa para que ustedes tengan en cuenta es que el envío es gratis y por ejemplo si tú quieres devolver algo también es gratis por 90 días imagine bastante tiempo artículos ya personales ropa zapatos vestidos bueno de todo esto me encantó para hacer zumba súper chévere para hacer ejercicio para caminar este color me gusta porque tengo una blusa de este color mire que pedí esto se acuerdan que yo había pedido este yo pero cuando lo pedí dije ay bendito vamos a ver si 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 me sale como buena calidad y todo pues fercho lo ha amado esto y me dijo ordénate otro me ordené este que es en blanco y dorado como marmoleado después cuando haga el vídeo yo se lo muestro bien pero mire qué bello y está bien suavecita la tela muy buena calidad de verdad que está súper súper chévere esta compañía de todas maneras yo les dejo siempre acuérdense en un cupón un cupón de descuento y el enlace y todas las cosas que yo ordené quiero hacer una decoración del patio y yo ordené esto que me pareció tan lindo porque yo lo había visto en un lugar y costaban 20 creo que 24 99 lo vi en una tienda y ahí por 12 dólares está tan lindo porque esto es una regaderita para el patio y tiene luces ahí esto se ha de ver tan lindo de noche súper precioso mire como si fuera el agua entonces tiene como un postecito acá mira para poderla colgar así pero de ahí esto está lindo para ponerlo ahí en el patio y entonces es solar mire que tú no tienes que ponerle batería ni nada de eso es solar es tan linda esta regadera me encantó porque tú te metes ahí y son cosas muy como buenos precios tiene ay yo voy a ver si las hago una toma en la noche para que ustedes vean como como se ve de precioso a mí me encantó esto súper lindo a inventan cada cosa que uno se antoja de pedirlas esta le encantó muchísimo a fecha ustedes saben que le gusta todo eso de jardín y de las plantas y eso también ordené estos otros que son unas lucecitas solares también vienen 10 estos usualmente cuestan como 40 dólares y hay 22 mira vienen así voy a sacar uno para que ustedes lo vean mira el material es de plástico pero mejor porque el plástico afuera dura muchísimo es que bello está este y tienen varios diseños conecta la lamparita al tubito y el tubito en la parte de atrás tiene como una estaca así una cosita puntuda para poderlo enterrar ya en la tierra junto a las piedras junto al jardín junto a la grama al pasto o o hasta en una planta de una matica también lo puedes poner tienen con luz así blanca y también con la luz más amarillitas pero está súper lindo las lucecitas durante seis a ocho horas prendidas pero ellas tienen un sensor que cuando ya cae la noche que está oscuro ella se prende esto así en la entrada de las casas cuando lo ponen así la lucecita y se ve tan lindo o si no pues en el patio también así corridito varios muy lindo vienen seis o diez en la cantidad por este siguiente producto si estoy muy emocionada porque esto me va a ayudar muchísimo ustedes tienen que pedir una cosa de estas yo tengo uno pero manual y cuando vi este dije no tengo que pedirlo es un cepillo que es eléctrico pero no tiene cuerda trae varias cosas trae unas cerditas trae esto tú lo puedes usar para la cocina si a ti no te gusta estar entregando y esto yo la verdad lo quiero para el baño trae para que lo cargues porque ya saben que uno está restregando la tina y restregando el todo alrededor y hoy allá hay es buen ejercicio pero pero no tanto entonces esto lo pones a cargar y para así con vinagre y jabón para lavar bien con baking soda mejor dicho le queda ese baño espectacular esto a mí me encanta porque la verdad que le ayuda a uno mucho a restregar también para la cocina me parece muy bueno para las ollas ya saben que se despega uno todo y también trae una cosita como para como para wax para hacer como para brillar mira de microfibra también ahí para ponerse no y trae también una con espuma y lo bueno que no tienes que ponerle batería ni nada de eso sino que tú lo cargas con lo mismo del teléfono lo cargas a mí en la parte de atrás sorprende si lo apaga de ahí en una lucecita mira si le hunde dos veces prende tres veces más rápido y cuatro veces más rápido y ya son el último ya son apaga esto amigos se los recomiendo muchísimo ya saben vayan a aquí les dejo el enlace y les dejo el enlace y todos los productos que yo pedí todos los productos que yo pedí muchachos son productos inteligentes nos tenemos que volver bien inteligente en las casas porque amigos tenemos mucho que hacer nosotros que trabajamos tanto que la limpieza yo amo las aspiradoras ya saben que amo todo eso pero de vez en cuando uno tiene que dejarlas que ya sacan su trabajo y uno aprovechará hacer otras cosas entonces pedí esto esta es una trapeadora inteligente es más o menos así por debajo tiene como una trapito así de microfibra y acá tiene unas ruedas mira unas ruedas que dan toda la vuelta 360 grados la verdad que esto cuesta 39 dólares si moja lo único que tú tienes que mojar el trapito tienes que mojarlo la dejas funcionar un rato mientras tú haces alguna otra cosa y luego le lo el trapito lo lo lavas y otra vez vuelve y se lo pones está muy fácil de funcionar y si mire deja mojado ahí está dejando no sé si se ve aquí en la cámara deja mojado eso sí tiene que estar bien limpiecito el piso bien bien pues aspirado y todo es silenciosa para cualquier tipo de piso lo puedes usar en piso de madera vinilo en cerámica en mármol en losas en todo tipo de piso lo puedes usar pero para hacer mi primera trapeadora robótico siempre lo ayuda uno por 90 minutos que esté recorre ahí limpiando el piso para un lado y para otro está bien ella no se sube a la alfombra se devuelve se queda ahí un ratito y se devuelve pero como les parece que leyendo ahí descubrí que la puedes usar en seco o sea como para quitar el polvo del piso los pelos y todo que como esos de microfibra entonces quedan enredado ahí cualquier suciedad así que hace las dos funciones ella trapea con mojado y en seco pues como sacude el polvo pues del piso la pones a cargar por seis horas y dura 90 minutos ella trapeando este es como de plástico no está como claro que las cosas de plástico amigos yo les digo una cosa son duraderas que son como una microfibra así que es un plástico son duraderas pero ésta está muy suavecita ellos tienen ahí también otras un poco más caras pero como para empezar me parece o como para un apartamento pequeño o por ejemplo para mí para acá para el segundo piso creo que está bien entonces bueno la cosa sería ordenar como más de estas porque viene solamente una vienen en blanco y en negro yo la pedí así en este color blanquito pero es que yo les muestro todo esto porque yo sé que hay muchas amas de casa y cosas que funcionan y cosas que sirven y que les gustan y decoraciones y de todo ya saben que yo aquí les comparto tanta cosa pero esto me parece hermoso esta es una cajita de acrílico que hace la misma función que yo le hice a un gol que le puse tape entonces esto en realidad es una decoración entonces lo que hace esto es que tú lo pones con agua y ponen flores naturales puedes poner flores artificiales también y no le pones agua entonces vas a poner todas las florecitas y las flores no se van a ir pues para un lado para otro no van a caer en el agua sino que quedan ahí y queda una decoración súper elegante preciosa viene así grande pero vienen también otros tamaños un poquito más pequeños y aquí trae la tapa mira para poder organizar la flor echar el agua y ya le ponen la tapa y pones las florecitas ahí pero yo les muestro bien esto que esto trae más plástico y dice ahí pero porque está tan opaco eso este acrílico claro por eso es que se ve como opaco yo decía yo no vi eso tan opaco mira porque trae esto para protegerlo así se le pone la tapita miren esto no les parece una belleza esto lleno de flores ahora sí muchachos que es que lo había mostrado como mal lo que hacen ustedes es ponerle agua si son flores naturales yo aquí les voy a enseñar el ejemplo con estas florecitas que son artificiales y ya solamente es meterlas no necesitas ponerlas en todos los huequitos depende si son como rositas así bien cerradas sí pero estas como son un poco más grandes voy a dejar espacios lo voy a poner a las primeras y dejo de las otras dos huequitos desocupados y pongo a las otras dos y así sucesivamente trae 24 huequitos este que es grande pero voy a usar 12 rosas de todas maneras acuérdense que les dije que viene también más pequeños de verdad que vayan y visiten porque hay cosas muy buenas muy buenas y con muy buenos precios saben que ahora está todo muy caro muy costoso pero si si hay cosas que valen la pena bueno amigos muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo ve y visita la página temo puntocom o si no baja la aplicación en tu teléfono para que vayas a ver todas estas cositas que están súper increíbles no se te olvide usar el código descuento JOIN7348 para un 30 por ciento adicional así es amigos de que nos vemos en un siguiente vídeo bendiciones a todos chao a todos chao